Muy buenas, en el capítulo anterior Alan Wake intenta salir de la superposición. Seguimos con el capítulo 5 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. El escritor de la primera palabra, pero no de la última, con el terror de la luz y de las sombras lanzadas, el tercer ojo se abre para proyectar la noche. Dice, este es el momento para escribir, este es el ritual para guiarte, tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Bueno, no sé si habrá otro por aquí. Y aquí no habrá nada, ¿verdad? No. Este es Nightingale. Se lo derrotó la inspectora. Accedo a la escena del crimen, lo había presentido flotando en el aire. Una intención, la violenta sensación del acto en sí, como una nube de cólera. Los ojos inertes de la víctima miraban a algo que tú no podías ver, y aún así demostraban su existencia. Algo se había infiltrado en este lugar a nivel molecular. Se superponía a tu insignificante existencia. Una regresión a un evento que habías conseguido olvidar. Te dejaba marcado, te trasladaba a otro lugar, te hacía perder la cabeza. ¿Qué ha sonado aquí? Nada. Vale, hemos vuelto... Esto ya lo dice. Hemos vuelto a la estación, a la primera. La estación había cambiado, ahora estaba más cerca. Vale, esto me lo llevo por si acaso. La torre del parlamento, nuestro hogar de Nueva York. ¿En serio estaba tan cerca de casa? Si subo al apartamento, estaría en casa. ¿O no era más que un eco de la realidad? Pero la escena del crimen me había acercado un poco más a la salida. Vale, aquí hay ecos, ya sé lo que son los ecos, así que aquí hay ecos que no tengo... Hay ecos que son importantes y otros que parece que no. ¿Cómo puedo acceder, por ejemplo, a este eco? A este eco, por ejemplo. Aquí hay un eco, pero es que no... Cuando fui allí todo lo vi. Día que escerlo... Sébasté... Sébasté... Pues allí que hace... He Yok, no hay. ¿Mi llumbía hay… He Yok, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, ¡Desgebra a la fruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, salve! ¡Ole! Por favor, déjame dormir, no sé cómo él quiera! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acomió un canal! Bueno, lo que yo venía a mirar es lo del eco ¿Por qué dice el mapa que aquí hay un eco? Yo no lo veo A lo mejor No lo parece así No Es curioso Aquí el tiempo pierde su sentido ¿Cuánto llevo intentando escapar? El suficiente para que Alice me dé por muerto Vale, una estatua en memoria de Alan Creen que está muerto, claro El teléfono del extremo de la plaza sonaba A ver, otra vez el teléfono Hola, Alan, menos mal que respondes Creía que te había perdido ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Has avanzado en la superposición ¿Hablas de la escena del crimen? Sí, lo he hecho Excelente, Alan Estamos más cerca de la salida Hacemos progresos Y lo haríamos si respondieras a mis putas preguntas La última vez que hablamos Estabas preocupado por Alice ¿Has ido a la torre del parlamento? ¿Has comprobado que salió del lugar oscuro? Pues claro que escapó Por eso estoy aquí Todo es por eso, joder Ten mucho cuidado, Alan La presencia oscura te está suplantando Puede adoptar la imagen de tu doble ya Scratchba Espera ¿Eh? ¿Hola? Joder Vale, ¿quién será ese? ¿Será Mr. Dor? Otro eco El escritor Puede que él fuera la víctima Y la secta usaba sus palabras O quizá era el monstruo responsable de todo En cualquier caso Alice Wake, su ex, sabía cosas Las expresaba en su arte A la vista de todos Una llamada de socorro La oscuridad que había presenciado Y que la había puesto en peligro Alice aparecía en la historia Encantador El equipo fotográfico de Alice Preparado para disparar al abrirse la puerta Qué raro, ¿por qué? ¡Fuera! ¡No me va! ¡Alice! ¡Alice! No está Elegir fotos para posters de exposición Esta foto es de Scratch ¿Por qué la tiene Alice? ¿Acaso la acosaba? Nada más A ver, no sé si aquí Habrá algo más El arte de Alice Wake La torre del parlamento La torre del parlamento se había manifestado aquí Era mi hogar en Nueva York Presa de la inquietud me dirigí a ella Estaba cerca de casa Pero seguía en el lugar oscuro Cerca pero a la vez lejos El apartamento era el eco perfecto del escenario real Sentía la presencia de Alice Había fotos de Scratch La acechaba Intentaba atraparla Y me llevaba ventaja Tenía que encontrar la forma de llegar a casa Antes de que él alcanzara a Alice Busca la tarjeta de memoria Vale, necesito la tarjeta de memoria De la videocámara Video art Doc En pantallas multi Punto focal Del lugar oscuro Parte 1 Aquí está Parte 1 ¿En qué trabajaba Alice? Usa la tarjeta de memoria En la videocámara Cuando era joven La fotografía lo era todo para mí Me marché a Nueva York Para triunfar como artista Y conocí a Alan Fue bonito Estábamos dedicados a nuestras ambiciones creativas La única diferencia Era que Alan ganaba dinero Me daba trabajo si podía Yo le hice sus fotos Y las portadas de sus libros Y las portadas de sus libros Seguro que se lo impuso a su editor Yo hacía fotos Solo que Las mías no Aquello me mataba Aquello me mataba Luego tuvimos unas complicaciones Pero Así es la vida, ¿no? Nos queríamos Luego Alan se bloqueó Salió su lado más oscuro Y no me gustaba Organicé un viaje Para ver a un doctor En Washington No le dije nada Hasta que llegamos Discutimos Todo empeoró Y entonces murió Se supone que se ahogó La gente me echó la culpa Hasta yo me la he hecho a veces Para Unos seis años Empecé a oír ruidos por la noche Alguien escribiendo en un teclado Voces Alan volvió Se me apareció Se puso violento Era Alan Y Era un monstruo La ira era su punto débil Tuse cámaras en el apartamento Con sensores de movimientos y flash Ahora, cuando viene el monstruo Lo convierto en arte Mis pesadillas en imágenes Este es el tema de mi nueva exposición Quiero mostrar Que el mundo es más oscuro de lo que todos creen Llamaré a la exposición El lugar oscuro Alice Scratch la estaba aterrorizando ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, yo creo que hay que utilizar A mí que hay que utilizar esto Pero antes Quiero ver si hay algo por aquí Por eso estaban todas las Están todas estas cámaras Porque seguramente el monstruo Entrará por aquí Por eso tenía todas las cámaras preparadas Con sensores de movimiento Esta es la puerta de mi estudio Donde escribía mis libros Este símbolo no estaba aquí antes Vale, parece que nada más Me senté en la sala de escritura Y escribí una historia La iniciación Para proyectarme al lugar oscuro Y buscar una salida La historia me trajo aquí A ninguna parte Me hizo entrar en bucle Yo escribía la historia Y en la historia Entraba ahora en la sala de escritura Pero no hay nadie escribiendo Cuenta la fuerza Aぐá A A A A A A A. A N-A A A A A A A A A A B A A M A F A A A A O p A A A F A A M A A A A Nu A A Gracias por ver el video